A continuación, les mostraremos cómo hacer un parqueo en colina hacia abajo. Lo primero que debemos de escoger es la colina. Acordarse de que deben de escoger un espacio que sea legalmente para parquear. Ponemos direccional hacia la derecha para avisarle a las personas dónde vamos a ir, a qué dirección nos dirigimos. Luego suavemente nos parqueamos cerca del andén, aproximadamente no más de 50 centímetros. Luego lo dejamos en drive y volteamos toda la dirección hacia la derecha. Soltamos un poco el freno para pegarle al andén o la cuneta. Luego le ponemos neutro para descansar el freno y luego parqueo. Recordar que antes del parqueo deben de poner el freno de mano para prevenir dañar la transmisión. A continuación, les vamos a mostrar también cómo deben de salir apropiadamente de un parqueo en bajada. Deben de acordar que las llantas están apuntando todo hacia la derecha. Lo primero que deben de hacer es poner reversa, retroceder y enderezar las llantas para dejarlas listas para salir. Ponemos direccional, ponemos drive y salimos. Bueno, si quieres más información, por favor contáctenos.